Buenas tardes amigos de Noticias Globo, Visión Regiones, el jefe del comando regional número 1, Franklin García Duque, informó que los procedimientos fueron realizados tanto en la frontera como en la zona metropolitana del estado Táchira. En Coloncito, en La Pedrera y en la ruta hacia Orope, de la retención de 52.600 kilogramos de cocaína en un camión tritón que se desplazaba hacia la ruta de Orope. También tenemos la retención de 9.5 kilogramos de marihuana en un vehículo de transporte público que transitaba por la carretera Vía Los Llanos, la que conocemos como la Troncal 5. Asimismo, informó que cuatro ciudadanos fueron detenidos por este delito. Se desplazaban con ruta hacia el estado Mérida desde San Cristóbal y otros se desplazaban desde la ciudad de Orope hacia la ciudad de Orope. Realmente, dada la experticia de nuestros funcionarios militares, se realizó la retención de esta importante droga que iba a ser distribuida en el torrente del narcotráfico. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se mantienen desplegados en los diversos puntos de control de la entidad para evitar que continúe el delito. En Tachiranji Murillo, Globovisión.